Hola a todos los que están viendo el video del día de hoy Este pues, quería... Quería hacer un unboxing y estaba muy emocionado de hacerlo De este casco, Special Eye Y quería... Pues estaba muy en clase porque la verdad quería ver si Algún otro tenía el casco, si quería ver a alguien que... Si quería ver a alguien que... Que... Cuáles eran las características Y bueno, comencemos con el nombre El nombre del casco es Tactic 2 Y el modelo es Tardom Mide de 57 a 63 centímetros Y aproximadamente pesa 342 gramos Y tiene Widow, Visor Significa que tiene el visor de... Digamos que... La visera pues, que tiene enfrente los cascos Luego... Este... Podemos ver que tiene Special Eye tecnología Y todo Aquí podemos ver muchas cosas Pero están en inglés Así que después se las leeré Entonces vamos a sacarlo Con mucho cuidado Y ahí tenemos esta preciosura de casco Y ahí tenemos esta preciosura de casco Ponemos la tapa por otro lado Y aquí podemos ver el casco Y aquí podemos ver el casco Lo sacamos Y aquí tenemos el casco tan preciado, tan bueno Y entonces podemos ver que tiene Headset O sea, un Headset Es una... Es la tecnología Bueno, no es tecnología Pero se podría decir que es Como un sistema para que, por ejemplo Te lo pones en la cabeza Y ya lo cierras Te lo ajustas en la cabeza Para que te quede más... Para que te quede más fuerte Perdón si se escuchan sonidos afuera Es que estoy grabando casi en la calle Ahí podemos ver que tiene Todo lo Special Eye Tiene su visera Ahí tiene... No sé si se podrá ver que tiene Sus almohadas ahí Y entonces... Aquí podemos ver que el... La parte de atrás está muy bonita Special Eye dice ahí Y volvemos a ver eso de Headset Mira, me acabo de dar cuenta de algo Tiene barritas luminosas de estas Y... Pues se lo usan en la noche con las... Con las luces de los carros Ok Ahora le voy a hacer una panorámica del casco Tomaré la cámara Y para que lo vean Y bueno, ahí tienen el casco completo Lo volvemos a poner en su... En su lugar, la cámara Ok, yo creo que más o menos ahí estaría bien Y este... Vamos a tomar ahora la caja Que tiene... Que me gustó mucho este detalle Que tiene como estas... Estos colchones Para que cuando el casco se mueva Por ejemplo, así O así No le pase nada Y... Algo que me sorprendió mucho La verdad Es que tiene un manual Un manual O sea, pero eso no es lo que me sorprende Voy a retirar el casco un poquito de aquí Y voy a retirar también la mesa Porque quiero que vean En todos... En todos los... Idiomas que había en SpecialEye Pero no solo esos O sea Podemos ver que tiene muchísimo Lo podemos abrir Parece un mapa y todo, la verdad Podemos abrirlo hasta acá Y hasta acá Esto es todo completamente No sé si se podrá grabar bien Que empiece desde aquí Desde aquí Desde aquí Desde aquí Hasta acá Y si lo volteamos Tiene todos los idiomas en chino En japonés En todo Ahora voy a volver aquí con la... Con la mesa Y vamos a buscar el español El español A lo que yo vi Debe estar más o menos por aquí Por aquí Manual de protección del caso Aquí está Ok Vamos a leerlo Y veamos Yo se lo voy a dejar solamente Para que lo lean Por si a alguien le... Por si a alguien le interesaría pues Leer los manuales Pero la verdad Algo que sí me sorprendió muchísimo Fue eso pues Que tiene... Que tiene todos los... Todos los idiomas pues O yo no sé si tendrá Todos los idiomas la verdad Pero... Ahí me pareció Ahí me pareció Haber los visto todos Ahí ya podemos Tener una toma bien Del idioma Luego nos venimos Hacia acá abajo Poco a poco Y luego tenemos esto Y luego tenemos esto Tenemos eso A ver si se estará tomando bien Perdón si no se llega a tomar Pero... Eso es todo lo que puedo hacer Ahí nos muestra Cómo se debe poner casco Y aquí tenemos más reglas Y demás Eso lo hago por si alguien los quiere leer Que no creo la verdad Pero... Si a alguien le gustaría Ahí está Ok y... Esto es todo por el día de hoy Aquí tenemos el casco En la... A ver déjame enfocar esto bien Ok Ahí tenemos la mesita La buena suerte Ahí está Aquí podemos ver No sé si se alcanzará a apreciar Que tiene la... Un tipo de tecnología Que es... Headset Tiene dry light Tiene... Cuatro dimensiones de... Congelamiento Dice ahí Pero no entiendo yo bien Visor Y tiene... Más cuerdas Para el agarre del... Para el agarre del cuello Entonces aquí tenemos el... Aquí tenemos ya el casco Que ya me voy a despedir Y la verdad que me gustó mucho Quisiera ver si podrían... Que... Si podrían informarse con este video Para... Para que vean si se lo compran Porque la verdad si está muy bonito el casco Y... Suscríbanse Denle a like Y nos vemos hasta la otra Y nos vemos hasta la próxima Y nos vemos hasta la próxima